Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Déjenme decirles una... Aquí estamos con otro capítulo. Esa es la que yo iba a decir. Tanto que nada conmigo, de bien de las palabras. Aquí estamos con la siguiente parte de Milus eres tú. Bueno, técnicamente, para mi suerte, no hubo limón, así que estamos tranquilos con esta parte. Ay, Dios mío. Literalmente. Voy a hacer videos, tal cual los subo, los publico. Voy a adaptarse rápidamente a otros videos para adelantarme semanas, si es posible. Bueno, con esto dicho, me callo, me callo y prácticamente no sé qué más voy a subir. No es broma. Bueno, con esto dicho, me quedo callado y bye, bye. No es broma. No se olviden por favor suscribirse a este canal, activando la capa de notificaciones, eligiendo la opción todas, por favor. Así apoyen demasiado el contenido y a seguir expandiendo esta pequeña comunidad que poco a poco va aumentando. Por favor, si pueden, pueden acceder a alguna de las membresías que se pueden tener aquí abajo, si quieren adelantarse las historias y no quieren esperar a que yo actualice. Bueno, con eso dicho, me callo y procedo a continuar con el video. Bye, bye. Mi luz arresto. Capítulo 9, 2. La batalla por la libertad. 2, 2. Ceslestia y su grupo junto a las demás herederas con sus respectivos séquitos se encontraban mirando fijamente a Raiser mientras eran separados por una mesa redonda de madera. Es un gusto verlas de nuevo, Rías, Celestia, son a Raiser con una sonrisa observaba a las chicas. Hoy voy a apartarte la cara, Raiser, Rías la cual dio una sonrisa dejó escapar algo de su poder en un aura roja oscura. Vaya sin alguna señal de miedo o inferioridad Raiser dejó escapar un aura amarilla anaranjada. Un fénix de fuego enorme apareció detrás de Raiser mientras un literalmente monstruo de poder de la destrucción hizo presencia atrás de Rías. Las dos acumulaciones de poder chocaron entre levantando una cortina de aire que amenazó con hacer volar las ventanas reforzadas con magia demoníaca. Es suficiente. Con tono de voz autoritario Graifia detuvo a los dos liberando algo de su aura que redujo la temperatura a un grado bajo cero congelando la habitación en su totalidad. TCH. Raiser observó a la esposa del Mao, sabía de sobra que sería imposible luchar con ella. La batalla de las herederas con Raiser Foix está a unos minutos de empezar, les pido por favor que dejen en claro lo que apuestan cada uno para que esta batalla se lleve a cabo. La voz autoritaria de Graifia causó un escalofrío en los tres séquitos. Veamos, ¿qué ganó yo? La pregunta de Raiser fue con toda la seriedad. ¿A qué te refieres? Rías alzó una ceja. Está claro Rías. Si ganamos no nos casaremos con él, pero si él gana ¿qué obtendrá? Explico Sona. Pues nada. ¿Qué más quieres? Si ganas te casaras con nosotras exclamó la pelirroja enfadada. No seas tonta lo dicho por Celestia ofendió a la ojos Celeste. ¿Ay Rías? Por si no recuerdas están obligadas a casarse conmigo quieran o no, si yo no quiero aceptar tendrán que esperar a cumplir sus 18 para casarse conmigo explicó Raiser. Rías sorprendida miró sobre su hombro para observar a Graifia la cual con su mirada dejaba en claro que lo que decía Raiser era cierto. Maldito. La mirada de Rías quería descuartizar a Raiser el cual se mostraba tranquilo. Apostamos a nuestras nobleza la propuesta de Celestia hizo que todos la observarán con escepticismo e incredulidad. Ja, supongo que no hay opción ¿no? ¿Pero qué demonios dices? Espetó Rías, muy diferente a la reacción de Sona que era de tranquilidad. Perfecto. Si eso es así pasemos a la siguiente fase. Raiser agarró un dado de la mesa redonda. Dependiendo del número que saquen podrán escoger a una de las piezas de los tres séquitos para que las acompañen en la batalla ¿eh? ¿Pero qué demonios dices? Bueno quien lanzara los dados dijo con desdén Raiser ignorando las pataletas tontas de Rías. Obviamente el número uno es el rey, el dos la reina, el tres las torres, el cuatro los caballos, el cinco los alfiles y el seis los peones. Yo no lanzaré dados, conmigo es suficiente que arrogante con una sonrisa Celestia observó al rubio. Mas, yo los lanzaré. Dijo Rías agarrando los dados. Nadie dijo nada, Celestia poco le importó si era Rías o no, solo quería acabar con todo esto de una vez por todas. La pelirroja lanzó el dado, rezando por un buen resultado. El dado giro y dio vueltas sin parar por la mesa, todos tenían sus ojos en el objetivo. Poco a poco este daba pocas vueltas hasta que se detuvo, mostrando el número cuatro. Elijan un caballo lo dicho por Raiser fue de poca importancia, pero Rías se mordía la punta de su dedo pulgar. Su objetivo era hacer entrar a Rito en la batalla, como el Sekir Yuter sería necesario en esta pelea. Lisesarte nos acompañarás la orden de Celestia fue sin pelos en la lengua, siendo clara y concisa. Espera. Kiba sería más apto a Rías quien quería hacer participar a su caballero fue interrumpida. Ya está decidido hablando de forma autoritaria, Celestia camino hacia la mesa para sentarse en una de las elegantes sillas. Graifia. Rías volteó a observar a su cuñada esperando que ella hiciera algo. Lo siento señorita Rías pero al parecer Sona Sama está de acuerdo también fueron las palabras de la Maid. ¿Qué? Sona tú también. Observando a su amiga y rival la cual la ignoró. Bueno creo que ya podemos comenzar con toda esta basura inútil. Celestia, Sona, Rías y Lisesarte aparecieron en lo que parecía ser el club del ocultismo pero en una dimensión de bolsillo. Ahora esto es simple, si Raiser no nos vence en 10 minutos pierde, solo vayamos con él y démosle una paliza, al final de cuentas más fuerte que yo no es Rías propuso con sus brazos cruzados. Buscar un enfrentamiento sería arriesgado, mejor que démonos que se agote el tiempo Sona propuso. Creo que Sona Senpai tiene razón Celestia Buchou dio un voto a la propuesta de Sona Lisesarte. Sí, Sona tiene razón, pero hay un pequeño problema, Raiser nos está buscando quedarnos aquí solo sería una pérdida de tiempo en ese mismo momento en cuando Celestia terminó de hablar, una fuerte estruendo fue horriblemente audible a la vez que una cortina de Uma se escendió en la habitación. Las encontré. ¿Cómo fue posible que nos haya encontrado? Nadie dijo la ubicación en donde se encontraban nuestras bases. Pensó Celestia alarmada. Cuando el humo se dispersó, se dejó ver en la pared del club con un gran hueco de donde Raiser entraba con sus alas de fuego lentamente. Creo que los planes se fueron a la basura, no importa, yo me encargo de esto. Exclamó Rías. Cerrando los ojos dejó salir su poder de la destrucción con la mayor cantidad posible que su cuerpo podía soportar. La gran esfera de la destrucción consumió todo a su paso haciéndolo desaparecer. Nada mal Raiser envolvió su mano en llamas solo para detener con esta misma la bola destructiva de Rías. Lo detuvo. Se preguntó aún sin creerlo la ojos celeste. Chasqueando su lengua observó como la bola de la destrucción perdió tamaño antes de desaparecer. Eso es lo que Tai, antes de que terminará la palabra cadenas de hielo salías del piso lo apresaron. No te descuides idiota. Advirtió Rías con una sonrisa. Magia de hielo, buena jugada mi querida Rías pero esto no será suficiente fuego rodeó a Raiser el cual comenzó a evaporizar la cadenas y empezando a subir la temperatura del lugar. No escaparas apuntando una de sus manos al rubio lanzó una esfera de la destrucción del tamaño de un balón. El ataque aunque pequeño pero potente golpeó el rostro de Raiser el cual cayó de espaldas mientras de su rostro una llama lo curaba. Rías, tu poder de la destrucción es molesto. Raiser el cual se había puesto de pie desapareció en un estallido de velocidad apareciendo delante de la pelirroja. Rías nunca se esperó esto pero no pudo reaccionar al momento en que Raiser la agarró por el cuello levantándola del suelo. Ahag Rías se atragantaba con su propia saliva la fuerza que demostraba Raiser solo se esperaría de un clase suprema. Rías. Sona no se quedó de brazos cruzados y apuntando una de sus manos al rubio quien giró su cabeza en dirección de ella. Con su mano apuntada hacia Raiser un círculo mágico azul disparó como metralleta bolas de agua que parecían proyectiles y más parecieron cuando las esferas azules cristalinas dejaron agujeros en todas las partes del cuerpo del rubio. Rías quien afortunadamente salió ilesa del ataque bestial de Sona cayó al suelo con la mano cortada de Raiser en su cuello como un adorno bizarro. Joder no me esperes jaja Raiser fue curado casi al instante por sus llamas. Mirando fijamente a Sona liberó sus alas de fuego. 1. La temperatura del lugar aumentó a niveles inhumanos siendo tan literal que los papeles que estaban en el escritorio de Rías empezaron a quemarse segundo a segundo. Joder Lisesarte quiso atacar pero el calor fue tan insoportable que cayó de rodillas al suelo con su espada en mano. Xcelestia chasqueó sus dientes para luego rascársela de su cabeza odiaba intervenir en peleas pero después de todo la batalla era en conjunto con ella así que estaban todas en el mismo barco. Un círculo mágico dorada apareció en el suelo y este liberó una niebla blanca que entorpeció todo visión incluso la vista mejorada de los demonios. Sin que nadie se percatara círculo mágicos dorados aparecieron debajo de todas las chicas teletransportándolas a otro lugar dejando sol o al rubio. Cero ¿Sabes ahora dónde estamos ahora? Fue la pregunta de la enojada Rías la cual tenía sus brazos cruzados esperando la respuesta. Claro que si si Celestia tenía un tic en su ojo izquierdo. ¿Entonces fue intencional no? Rías miró de forma retórica a Celestia No es momento de pelear si estamos en el baño de hombres no es que sea algo importante. Detuvo a las dos Sona con seriedad. Supongo que es cierto una gota de sudor bajo detrás de la cabeza de Lises arte ahora hay que pensar en cómo derrotar a Razer las palabras de Sona eran completamente serias ese maldito nunca me imaginé que fuera tan fuerte está al nivel de un clase suprema Rías entre cerró sus ojos enojada pero ustedes tres están al nivel de un clase alta en serio no pueden hacer nada dijo Lises arte un demonio de clase baja es cinco veces más fuerte que un humano común de clase media sería diez veces más fuerte que uno de clase baja y de clase alta 50 veces más fuerte que un de medio rango por eso para muchos demonios alcanzar el nivel de clase alta es imposible pero para los de rango alta alcanzar el nivel de un demonio de clase suprema es un sueño solo personas con talento como yo lo lograrían explicó Rías ¿cuál es tu punto? preguntó la rubia de ojos sangre un demonio de clase suprema es cien veces más fuerte que un de alto rango fueron las palabras de Rías pero están al nivel de un demonio de clase alta aunque este al rango de un diablo de elite ustedes son tres o sea son más las palabras de lices arte estaban siendo estúpidas para Rías la cual se enfado aún más lo explicaré para tontos a ver si me entiendes un demonio de elite es más fuerte que siete diablos de rango alto camino pero esta a mitad de camino de un clase suprema era imposible para ellas hacer algo entonces que vamos a hacer preguntó la ojos sangre es obvio que nos quedaremos aquí a esperar que el tiempo se acabe respondió zona a su pregunta no haremos eso nos terminará encontrando fueron la palabras de celestia la cual estaba parada frente a una ventana entonces tienes alguna mejor idea preguntó Rías tengo un plan cero maldición se escaparon esas tontas Raiser se suspendía en el aire con sus alas de fuego mientras miraba el panorama desde el cielo es desesperante tener que buscarlas y con el tiempo agotándose es estresante susurró les recomiendo que salgan o es que se acobardaron en serio las herederas con más expectativa en el inframundo son así de patéticas quienes son patéticas la voz de Rías fue claramente oída por Raiser el cual la buscó con su mirada encontrando la parada en la rama de un árbol por fin sales estúpida apuntando una de sus manos hacia Rías disparó una bola de fuego el ataque llameante consumió la figura de Rías antes de desaparecer en partículas de luz más una ilusión se preguntó yo seré tu oponente la figura alegre de lises arte con su espada detrás lista para desenfundarla entró en el campo de visión del rubio de ojos celeste el cual la observó detalladamente tú serás la primera dijo con algo de desdén efectivamente fue su respuesta mientras una gota de sudor bajaba por su rostro no sabía si era por el gran calor que las alas de fuego producían o por el temor que tenía hacia el fónyx por la gran presión que generaba su aura a pesar de este hecho mantuvo su sonrisa riser descendió lentamente y al tocar el suelo hizo más prominente sus alas en llamas más mierda que calor hace pensó está veo que te debo tomar en serio desenfundando su espada su sonrisa desapareció al mismo tiempo que un joya brillaba eso no es quiso decir el rubio pero fue interrumpido exactamente esto es un fragmento del dragón maligno vitra dijo está seriamente jajaaaa en serio crees que podrás ganarme con un miserable fragmento del rey dragón más débil se burlaba riser su sonrisa de oreja oreja llevó 5 años perfeccionando las habilidades que me brinda se puede decir estaban claramente a la caballero relgris soy lisesarte atismata la orgullosa caballero de celestia sama y aquí y ahora te derrotaré lanzándose hacia raiser uso la velocidad de su pieza al máximo pero a mitad de camino tuvo que poner freno y saltar a otra dirección para salirse del rango de una gran bola de fuego la cual insinero todo a su paso nada mal fue lo último que captó lisesarte antes de sentir un rodillazo en su estómago que la mandó a volar su trayecto fue cambiado cuando una parada en su espalda la mandó a los aires para luego último ir disparada al suelo por un golpe de mazo un cráter se generó con el aterrizaje para nada ligero de la rubia de ojos sangre raiser desde el aire veía el cráter que tenía en el media a la chica la cual no paracía consciente te dormiste no es hora de eso quiero ver el poder de la supuesta portadora más poderosa de vitra una lluvia de bolas de fuego cayó dentro del cráter mientras polvo se extendía y esparcía por los aires rápidamente la temperatura del lugar aumentaba drásticamente y sin freno alguno esto ya parecía una matanza por parte del foix y cuando se detuvo espero a que el polvo se disipara al parecer sólo era una charlatana al momento de decir esas palabras de la nube de polvo y humo salió Lisesarte con su espada lista para cortar llamas malignas de vitra la espada fue envuelta por fuego negro ahora veremos cual quema más si las llamas de fue atravesado de lado a lado desde su estómago por la hoja envuelta en fuego negro escupiendo una cantidad exagerada de sangre poco le importó y tomó el daño por el frente golpeando en el rostro Lisesarte hizo que ésta saliera disparada junto a su espada nuevamente al cráter causando que él mismo se expandirá aún más tocando su herida este sonrió nada mientras se levantaba con ayuda de su espada al parecer puede seguir la voz conocida por ella la puso en alerta y ya de pie blandió su espada apretando la empuñadura de su espada se lanzó contra raiser con la hoja de su arma prendida nuevamente en fuego de color negro el rubio dio una pequeña sonrisa y cuando tuvo delante a la rubia dejó que ésta le cortara su brazo izquierdo nada mal el filo de tu espada pero con esa simple frase se puso a la ofensiva y golpeó con un rodillazo el estómago de ésta la cual dio vueltas por el suelo agrietado la regeneración de los fónyx hizo acto de presencia y creó un nuevo brazo a raiser el cual camino impaciente hacia lisses arte que se niestras sonrisa de oreja a oreja lisses arte ya de pie alzó su mirada inmediatamente se encontró en su campo de visión el rostro de raiser a centímetros del suyo los ojos celeste del fónyx parecieron brillar con un tinte de sed de sangre algo que le petrificó por completo antes de que hiciera o dijera algo una patada en su barbilla la hizo volar por los aires en los aires abrió lentamente sus ojos sangre el tiempo se ralentizó mientras su visión se aclaraba viendo la luna llena brillante mamá mamá lárgate lárgate mamá raiser voló con sus alas a toda velocidad hacia lisses arte la cual ahora descendía en picada nuevamente al cráter la rubia que caía como un proyectil se detuvo en el aire cuando raiser la agarró del cabello mientras la luz de la luna hacía que la escena fuera bizarra me entretuviste pero creo que ya es momento de acabar con esto ya me has quitado más de dos minutos ya van cuatro exclamó raiser raiser dio rápidos giros en su posición lisses arte se mareó de tantas vueltas solo para que unos segundos después saliera disparada saliendo disparada 20 metros se detuvo cuando chocó con un árbol ahora sentada en el suelo con su espalda recostada en el tronco miraba su espada la cual empuñaba mierda esto es doloroso pero los planes de celestia bochou van como ella dijo jajaja y yo esperando un power up suicida como en los animes dijo sarcásticamente sus ojos se abrieron como platos sus sentidos de demonio habían captado una presencia delante de ella alzando lentamente su cabeza pudo ver en su campo de visión a riser como estás lisesarte no tuvo tiempo para ponerse de pie cuando recibió una patada en su estómago haciéndola escupir sangre el ataque de tos dejó escapar algo de sangre de la boca de lisesarte la cual se depuso unos segundos después de recomponerse una sonrisa molesto a riser ¿de qué te diviertes? preguntó el fónyx casi en ese mismo momento sintió como un ardor le molestaba en su estómago específicamente donde lisesarte lo había atravesado levantado su camisa pudo observar una mancha violeta ¿qué es esto? me arde la piel dijo este tocando la mancha violeta la cual se expandía con cada segundo que pasaba mini brazo sintiendo ahora el ardor en su brazo izquierdo alzándose la manga de su camisa observando la misma mancha violeta maldición ¿qué pasa? la confusión de riser al ver esta peste se convirtió en preocupación cuando su regeneración quedó inservible al parecer la maldición de las llamas hicieron efecto dijo aliviada mientras se ponía de pie ¿qué demonios? la confusión de riser era notoria las llamas negras de britra son capaces de maldecir las almas de otros incluso de seres sobrenaturales por la eternidad matándolos así en el proceso explicó lissesarte tch tonterías yo el gran riser fónyx es inmortal así que no perderé tiempo contigo ahora que me has hecho enfadar no tendré piedad y te mataré disparando una bola de fuego esta dio de lleno con caer de cara al suelo el terreno estaba extremadamente caliente tanto que era una agonía al respirar el oxígeno quema sus pulmones sin piedad sus brazos manos piernas y algo de su cara mostraban quemaduras de segundo grado su ropa rasgada dejaba resaltar aún más la bizarra paliza que recibía todavía se puede mover imposible la maldición debería estar matándolo por dentro murmuraba esta confundida aferrada a su espada no se permitiría soltar su única salvación te haré trizas maldita zorra caminando hacia la rubia de ojos sangre creó una bola de fuego en su mano aún no tengo que lograrlo poniéndose de pie lentamente lisesarte observaba con sus ojos sangre al fónyx lisesarte alzó su espada mientras sus brazos se mostraban temblorosos su arma se envolvió en las llamas de vitra volviéndose más intenso con cada segundo que pasaba aún quieres infectarme con esa peste de porquería tienes agallas mocosa lanzando la bola de fuego no se preocupó mientras estuviera alejado las llamas no lo alcanzarían te demostraré mi último haz bajo la manga con ese audible susurro su ojo derecho siendo tapado por los flequillos de ese cabello dejó ver el izquierdo él mostraba el cambio drástico de su pupila de una manera asesina te doy un pequeño regalo el peso de la espada de lises arte fue increíble tanto que los pies de ésta se hundieron en el suelo hasta sus tobillos lanzando una media luna de llamas negras la bola de fuego de riser fue consumida completamente pero que demonios boom el sonido de una explosión retumbaría en los oídos de cualquiera y ésta misma arrasaba con todo lo que se le atravesaba en el camino la caballero de celestia sama ha sido eliminado cuando el humo se dispersó por completo se dejó ver a riser de rodillas en el suelo ese ataque había dejado grandes quemaduras que no se curaban gracias a las manchas violetas que cubrían ahora casi todo su cuerpo dejaban inutilizada su regeneración maldición esa maldita puta me quitó demasiado tiempo van cinco minutos ahora preocupado por el tiempo para qué igual ya perdiste la voz de alguien conocido para él captó su atención si crees que me vas a asustar rías estás equivo pero qué demonios suspendida en el aire con sus alas de demonio rías gremory había creado arriba de ella una enorme bola de poder de la destrucción muy similar a la genkidama de dragon ball que fue creada para derrotar a bu co como eres posisible confundido tanto energía acumulada en esa gran bola podía desaparecerlo y ahora que su regeneración quedó inservible podía morir indiscutiblemente cuánto tiempo llevas haciendo eso desde que comenzaste a luchar con la cabellero real gris eres tan tonto que no te diste cuanta respondió rías con una sonrisa quién ideó ese plan está claro que tú no eres rías se ofendió ante esas palabras pero decidió responder fue celestia respondió con sencelles aunque con algo de molestia en sus palabras cero efectivamente tengo un plan las palabras de celestia hizo que las chicas dirigieran su mirada hacia ella y cuál es así de sencillo dijo esta para luego cerrar sus ojos meditando algo suena fácil pero sabes que es imposible hacer eso dijo rías rías tiene razón apoyó sona la idea de celestia era ridícula como un plan sin ni siquiera haber pensado licesarte pudo debilitarlo mientras que tu rías estante fuera de la vista de raiser mientras cargas todo tu poder de la destrucción por lo que sé es un poder demoníaco único te permite borrar y desintegrar materia cosas vivas e inanimadas a menudo liberando explosiones masivas capaces de borrar objetivos masivos no es así sabes mucho de mí no te equivoques solo pienso utilizar tu poder de la destrucción además no sé mucho de ti solo de tu poder que podría ser una simple molestia en el camino dejo en claro celestia pero como piensas que tu caballero due lo suficiente con raiser preguntó zona no me subestimes tal vez no dure tanto en pelea con él pero si lo suficiente fue la respuesta de la rubia ojo sangre enojada pero como lo envenenarás fue la pregunta de zona lo sabrás en la batalla interrumpió celestia ahora lo importante es llevar a cabo este plan las palabras de la heredera ralgris estuvieron llenas de seriedad cero raiser creo que es hora de que te rindas tienes dos opciones hacer lo que te digo o simplemente desaparecer que eliges la voz de rías se mostraba arrogante no puedo mover mi cuerpo mi regeneración no funciona pero puedo escapar usando mis alas estando todavía de rodillas se puso de pie su cuerpo se sentía débil y tuvo que dar un paso atrás cuando sintió que se caería al dar el paso atrás un círculo mágico con el símbolo del clan citri se activó lo que provocó que cadenas de agua lo encadenaran como demonios preguntó a nadie en especial sona también aportó dejando esa desapercibida trampa para la escena final explicó rías todo estaba bien planeado no cuánto tiempo le costó pensar a ella en algo así preguntó intentando ganar tiempo para planear algo como un minuto dijo algo pensativa rías que seguía dando de más poder destructivo a la gran esfera ya veo riser se preocupaba con cada segundo que pasaba la gran bola de poder de la destrucción seguía creciendo cada vez más y más una velocidad increíble tanto que si fuera dada de más poder y fuera lanzada toda la dimensión de bolsillo que había creado el mismísimo mao lucifer desaparecería sin dejar rastro alguno junto a los que estaban dentro de esta piensas eliminar a todos aquí adentro idiota claro que no solo pienso eliminaste a ti club del oculto al parecer tu plan funcionó a la perfección zona que miraba desde la ventana la enorme esfera de poder de la destrucción le habló a celestia la cual estaba sentada en el escritorio de rías gremory posiblemente fue la simple respuesta a las palabras de zona y ahora cuál es tu siguiente movimiento celestia ralgris lugar desconocidos por los pasillos de una gran mansión dos encapuchados caminan sin ninguna preocupación sus capuchas estaban manchadas de la sangre de los demonios que protegían el lugar seguro que aquí están el mao lucifer y los patriarcas fónyx y gremory preguntó uno de ellos lora tazel me informó que riser vendría y nos pidió aprovechar el rat ingames para atacar a sir chef y los líderes gremory y fónyx no sé cuál es su objetivo ciertamente respondió sabes que muy seguramente moriremos claro que lo sé aún así somos especiales y ahora con las serpientes de opis aún más dijo sacando su brazo derecho de su capucha mostrando que por los dedos de su mano servientes negras se retorcían más capítulo 9 2 la batalla por la libertad cumplir nuestra misión es nuestra prioridad ahora continuará capítulo 10 implacable haré desaparecer todo incluyéndote rías quien estaba suspendida en el aire con sus alas de demonios tenía sus brazos levantados acumulando poder de la destrucción ¿en serio harías eso? jajajaja eres estúpida ría la zorra de celestia solo te está utilizando como una pieza de sacrificio riser estaba completamente divertido con la situación tan ridícula que se presentaba ¿a qué te refieres? dime qué pasará si liberas ese ataque en este lugar te exterminaré por supuesto tonta te harás tú misma la automurición porque fácilmente javarrías así pues ya tenemos eso bajo control apenas el ataque de lleno contigo son a y quien asegura que te protegerían cuando tu ataque explote la pelirroja quedó en silencio mientras meditaba las palabras de su prometido veo que lo comprendes solo quieren que nosotros seamos eliminados para así seas tú sola la que te cases conmigo y ellas quedar libres de todo compromiso grito dudas pero tampoco pruebas además en serio piensas confiar en celestia ralgris rías quedó en silencio completo ahora que lo pensaba todo tenía sentido para ella te propongo algo mi querida rías si tú así lo deseas y quieres confiar patéticamente en esas dos y ser el hazme reír de todos puedes seguir con el plan pero si quieres vengarte puedes lanzar ese ataque a donde se encuentran ellas piénsalo te liberas tú del compromiso pero ellas no la tentación de hacer lo que había dicho raser hizo que rías empezara a dudar de lo que debía hacer el rubio sabía muy bien que ya ha entrado en la piel de la pelirroja e iba a aprovechar eso dime rías cuál es tu respuesta la heredera del clan gremory empezó a mirar entre raser y el club del ocultismo donde se encontraban zona y celestia dime tu respuesta jajaja la presión que sentía rías en estos momentos no la dejaba pensar y normalmente lanzaría el ataque donde se encuentraba el club del ocultismo pero su cuerpo se movió solo dejando caer la gran bola de poder de la destrucción hacia raser mm mierda sin saber en qué mágicas restantes creando en las palmas de sus manos dos torrentes de fuego que se convirtieron en uno solo golpeando con el gigantesco ataque de poder de la destrucción maldición impotente observó con sus ojos como la esfera carmesí oscura consumía sus llamas sin problemas las manchas solo se extendían aún más en su cuerpo siendo un dolor insoportable syrfex deten esto ahora mismo el vociferando el nombre de la maida dado suyo recibió un asentimiento por parte de esta no tan rápido antes que graifía hiciera algún movimiento un sujeto encapuchado entró en la habitación donde se encontraban los líderes de la casa foix gremory y el mao sir lucifer quien eres tú ceauticus preguntó levantándose de su asiento que se encontraba al lado de su esposa benelana me presentó ante ustedes eres el mao lucifer se puso de pie interrogación de apertura seres de código 009 no soy de este mundo que buscas conseguir demonio llamado bellords sir con algo de angustia en sus palabras pero aún conservando la calma lord foenix seguía mirando el monitor que presentaba la batalla si sir le dio la espalda al demonio frente suyo pero lo que obtuvo fue carcajadas de este jajaja le das la espalda a un posible enemigo aunque es algo normal para ti después de todo son pocos los que te pueden hacer frente y al parecer yo no soy uno de esos no te preocupes riser sama no morirá maldición maldición con el torrente de fuego siendo consumido velozmente por la masiva esfera de poder de la destrucción la desesperación apoderó su cuerpo ja un suspiró cansado sus oídos captaron el sonido de un momento a otro el ataque de poder de la destrucción desapareció al instante riser buscó con su vista al causante de esto y encontró a un encapuchado así que por fin aparecieron ustedes dijo el phoenix enojado pero aliviado a fin de cuentas q quien demonios es hizo desaparecer mi ataque sorprendida la pelirroja no podía creer por lo que sus ojos vieron riser a jucas ama dio nuevas órdenes que seguir y desde cuando ese idiota me da órdenes tienes lágrimas de phoenix le preguntó riser al demonio encapuchado si aunque si no es molestia me podría decir por qué está tan herido tsk te burlas de mi dijo enojado vamos riser como le puedes decir eso a tu querido neesan bajándose la capucha de su cabeza reveló su rostro 1 rías quien se mantenía en el aire con sus alas de demonio vio asombrada de quien se trataba el recién llegado rubal phoenix pero si es rías gremor y en su forma joven jajaja veo que le has dado problemas a mi hermano inutilizado su regeneración eres increíble elogio rubal a la pelirroja no fue ella la que me está dando tantos problemas rías le dijo a su hermano mientras se mantenía serio y de brazos cruzados ah no entonces quien es una rubia que no debería existir pero existe aquí en código 009 informó rías mientras le arrebataba la lágrima de phoenix a rubal entiendo por qué no has informado de esto ya te lo dije no soy el juguete su primogénito fuera quien salvará a su hermano ahora podemos estar más tranquilos algo aliviado lord phoenix dio media vuelta dándole ahora más importancia al recién llegado sir se hizo lo mismo y observó con seriedad al demonio quien bajó la capucha de su cabeza dejando ver su rostro lo siento pero tenemos asustes que atender con seriedad lord phoenix apuntó su mano desaparece el líder del clan phoenix sin darle importancia a las palabras del desconocido disparó una poderosa bola de fuego que lo reduciría a cenizas pero de un momento a otro y sin previo aviso quien se encontraba en la entrada era sir se quien no reaccionó a tiempo y recibió el ataque de lleno siendo mandado a volar destruyendo paredes a su paso pero negra que tonto un simple hechizo como chanjet position fue suficiente aunque bueno fue gracias a lord phoenix así que este es el poder de alguien que en el pasado fue candidato a ma lucifer se preguntó a sí mismo entiendo chanjet position un hechizo demoníaco que cambia de lugar con un objeto o persona dependiendo si esa persona le responde no lord phoenix miraba con desapareció en un estallido de velocidad apareciendo ahora delante del velors quien no pudo reaccionar a tiempo agarrándolo desde el cuello lo levantó del suelo unos centímetros lady phoenix al ver en la situación que estaba el chico de cabellera negra se puso de pie para hacerle una pregunta ¿Velors cierto? me he preguntado algo ¿conoces a Raiser y Rubal? con curiosidad ahora estaba levantaba y agarraba del cuello a su esposa mientras el conocido como Velors estaba en el lugar donde anteriormente estaba su amada el phoenix soltó a su señora y la cargó entre sus brazos la preocupación era notoriamente visible en su rostro al ver la inconsciente producto del fuerte agarre en su cuello se me olvidó decirte algo he modificado chaget position te preocupes muy pronto estarás podriéndote en un calabozo del inframundo advirtió el cruel futuro que le depara a Velords si tal vez pero en serio deberían estar perdiendo el tiempo conmigo o sea en este momento el inframundo está siendo atacada por terroristas eh a que te refieres ceoticus quien se encontraba al margen de todo tuvo la necesidad de preguntar el inframundo está preguntó Benelana la cual se veía preocupada te equivocas ni siquiera sabía que fueran atacar aunque si sabía de la existencia del grupo terrorista explicó el demonio llamado Velors con tranquilidad Rubal foix que haces aquí un círculo mágico apareció en el suelo de donde salió celestia desconcertada tú deberías ser celestia raluris no aún no me respondes celestia se sentía enojada el idiota de rubal había acabado con sus planes de terminar por fin con esto la idea de celestia no era ganar sino eliminar al rubio y por qué debería mujer orgullosa con claras intenciones de hacer enojar a la rubia dio unos pasos hacia ella idiota acas celestia no pudo terminar de hablar cuando cayó de rodillas al suelo un ardor en su nuca la invadió pero qué demonio sucede confundida se le vino rápidamente a la mente la pegatina que le había puesto y se y en su nuca aquella vez en el baño un círculo mágico sin ningún emblema apareció en el suelo una sonrisa apareció en el rostro de rubal con qué más molestias eh rubal ni y san por qué no terminas ya con esto no soy una simple molestia idiota rubal del círculo mágico salió un castaño quien no tenía cara precisamente de buenos amigo con qué me conoces humano rubal se veía confiado ante la persona al frente suyo te equivocas nos conocemos y muy bien la verdad me presento soy el traidor irónicamente traicionado por sus compañeros lo siento pero no te conozco con una ceja levantada la voz de este sujeto se le hacía exactamente familiar en su mundo fui conocido como el héroe de las facciones mi nombre fue antiguamente y se no pudo terminar al ser interrumpido por el sorprendido rubal youdo yisei como es imposible tú estás muerto he regresado de la muerte para acabarlos grupo de farsantes traicioneros celestia quien oía la conversación quedó más que confundida sin darle importancia se puso de pie ya sin sentir el dolor en su nuca y si no es un enemigo cualquiera es mucho más fuerte que un clase suprema está a otro nivel hay que salir de aquí la rubia sentía que tenía un nudo en la garganta el gran aura tan densa junto al gran calor que desprendida la había congelado una campana de peligro se volvió loca en su cabeza y casi sintió la necesidad de huir yo do isei el traidor de las facciones con que aún sigues con vida así es de un círculo mágico isei sacó una espada desconocida para el phoenix quien levantó una ceja isei si lo ser raicuaza tendré que utilizar todo lo que tengo lo siento pero no eres necesaria para la batalla mi muerte llena de nupes negras los cielos bahamut bahamut dragón balance breaker más una armadura negra con líneas rojas y una espada enorme e imponente apareció en medio de todos el incremento de poder que había obtenido isei era importante desapareciendo la enorme espada quiso usarla cuando fuera necesario en el combate ahora eres tan fuerte como un clase suprema o un ángel de diez pares de alas impresionante sorprendido por el abrupto cambio de poder sus ojos se abrieron como platos y se lanzó hacia el duro de hermanos apareciendo a una gran velocidad delante de raiser dándole un fuerte golpe que lo mandó lejos cobarde porque no atacas al más fuerte primero eso haré el castaño se lanzó ahora hacia robal mala idea cuando intentó golpear el rubio en su mano libre envolvió su puño en llamas potenciando el gran golpe que mandó al casco el cual se agrietó y se dentro de su armadura sintió como un hilo de sangre bajo por su frente quedando impresionado que demonios su golpe fue tan fuerte que agrietó mi casco saliendo de sus pensamientos aprovechó el momento para dar un golpe con su mano libre se celestia vio como un borrón rojo pasó rápidamente al lado de ella sacándola de sus pensamientos parpadeando un par de veces sacó sus alas de demonio no era tonta supo ya cuando la batalla estuvo perdida y ciertamente pensó en huir pero se decidió hacer algo de tiempo hasta que la dimensión de bolsillo se rompiera al haberse acabado los 10 minutos solo estorbas rubal se lanzó hacia celestia cuando estuvo delante de esta agarró el rostro de la chica ralgris con su mano pero algo pasó desapareció maldición me engañaste con una ilusión así es celestia quien ahora se encontraba detrás de rubal puso su mano en la espalda de este solo para que en el segundo siguiente una columna de poder demoníaco se tragara la figura del phoenix una explosión se generó en el lugar donde una nube de humo se levantó rías por fin salió de su confusión pero antes de hacer algo raser se acercó a ella con sus alas de fuego los dos demonios que se encontraban extendidos en el aire gracias a sus alas se miraron fijamente a los ojos aunque raser tuviera el poder de un demonio de clase suprema a mitad de camino ella podía hacerle frente siendo ella uno del mismo rango pero a inicios de camino mi querida rías eres tan hermosa las palabras burlonas del phoenix hizo enojar a la pelirroja quien lo fulminó con su mirada así entiendes que ya los diez minutos pasaron en resumen haz perdido deberías aceptar tu derrota y cancelar el compromiso en serio no lo has entendido lo explicaré para tontos esto ya no es una pelea para decidir si nos casamos o no el gran problema en el que se está viviendo allá fuera por el ataque terrorista que hay es mucho más importante que esto ataque terrorista estás tú y rubal involucrados en eso sorprendida no quería creer en las palabras de antes de que terminará de hablar una bola de poder de la destrucción golpeó en su rostro no sé de qué demonios hablas pero no dejaré que me ofendas soy rías gremory la orgullosa heredera de clan gremory una llama curó el rostro de ríaz el cual apuntó su mano hacia rías de forma amenazante no tengo tiempo para jugar contigo porque mejor no viene si melachu tampoco terminó de hablar cuando la pelirroja desapareció y apareció metros por encima de él te haré desaparecer un círculo mágico carmesí disparó una columna enorme de poder de la destrucción que tragó la figura de ríazer cuando el ataque desapareció se dejó ver al fónyx regenerándose con sus llamas idiota te atreves a herirme ahora creando el un así salió una niebla blanca que congeló las llamas ardientes ríaz maldición la presidenta tiene problemas rito quien golpeó la mesa con su pucho veía la batalla es preocupado por ríaz qué demonio sucede ya no se supone que pasaron los diez minutos a que no se veía preocupada de igual manera la angustia de no saber qué hacer la agobiaba presidenta Celestia Filuffy susurró el nombre de la persona que más admiraba con preocupación e impotencia de no poder hacer nada dónde se encuentra son senpai qué le sucedió la albina momo se encontraba igual que todos preocupada y desconcertada los grupos gremory citri y ralgris se encontraban en una de las habitaciones de la mansión fónyx donde se desarrollaba la batalla preocupados no sabían qué hacer o cómo actuar alguien entró en la habitación abriendo la puerta bruscamente era Sirfches quien con un rostro serio y una armadura de combate Sirfches sama Sirfches sama Akeno y Crucifer gritaron en asombro al ver al mao Lucifer tan serio están atacando el inframundo las palabras de Sirfches dejaron impresionados a todos a ta que y que estaba más que confundido cómo es eso posible incrédulo Kiba no sabía qué pensar o hacer así unió sus manos intentaba mantener la calma pero era imposible se sentía nerviosa Koneko se levantó de su asiento una gota de sudor bajó por su frente necesito sus fuerzas todos ustedes son muy talentosos pueden ser de gran ayuda Sirfches dio media vuelta listo para salir de la habitación mientras los demás se preparaban para seguirlo si todos dijeron al unísono siguiendo a mau pero qué sucederá con la ría senpai Koneko detuvo se todo con su pregunta desgraciadamente alguien se ha adueñado de la dimensión que bolsillo que yo cree pero no hay de que preocuparse en tres minutos se destruirá mientras por otro lado en la habitación donde se encontraban los patriarcas citri quienes se encontraban serios llegan tarde ceoticus quien se encontraba serio y con sus brazos cruzados observó a lady y lord citri vaya llegamos tarde y suceden cosas como un ataque terrorista y visitas desconocidas lord citri observó al demonio irónico no se va falle leviatán velors preguntó sin esperar respuesta de cierta peli negra quien entraba en la habitación ¿Quién eres? serafalle leviatán preguntó a la vez que se acercaba a él lentamente para encararlo la nube de humo desaparecía en eso se dejó ver a celestia quien mostraba heridas y quemaduras las cuales curaba con magia ¿Dónde demonios estás zona? vocifero enojada sus heridas se cerraban pero el agotamiento en su cuerpo era otra cosa aún así obligó a sus piernas a salir de este lugar la presencia de rubal no había desaparecido y con la regeneración de este sólo aumentaban las posibilidades de una muerte segura extendiendo sus alas de demonio se preparó para huir por la vía aérea pero una bola de fuego desintegró su ala derecha grrr m mierda celestia cañó arrodillada intentando soportar el dolor de haber perdido una de sus alas de que quedaban una sonrisa engreída apareció en el rostro de este m mal dito no te preocupes grita sé cuánto te duele la pérdida de tu ala con falsa empatía ruba al piso la cabeza de esta para estampar su cara en el suelo quema que dijiste quema ya veo ahora que lo notó la temperatura del lugar es muy alta es sorprendente que puedas respirar hermosa hundiendo aún más la cabeza de esta en el suelo la escena era muy humillante cuando el fónyx quitó su pie de la cabeza de esta agarró el cabello de celestia para levantarla ahora teniendo a centímetros el rostro de la hermosa rubia la desesperación el sufrimiento fueron sentimientos que lo complacían eres realmente hermosa porque no antes de que terminará de brazos a la rubia para no dejarla caer en el ardiente suelo llegas tarde idiota celestia que estaba aún consciente susurró adolorida tienes algo planeado veo que me conoces muy bien tengo un plan maldito molestas rubal que salía de los escombros provocado por ser estrellado con la pared espetó enojado ya perdiste rubal que demonios dices perdí riendo a carjadaz la diversión que sentía por las palabras de isey fue ridícula que es tan gracioso la pregunta de isey fue acompañada con un tono de voz burlón soy un super demonio tengo el nivel de un mao y una regeneración ilimitada en serio perdí pues yo tengo al futuro cerebro del inframundo de mi lado con eso es suficiente las palabras de isey estuvieron llenos de arrogancia y confianza hablas de esa rubia media muerta en tus brazos si hablo de ella no bromees que me cago de la risa acercándose a isey con una sonrisa en su rostro el fónyx no se sentía intimidado isey descartó el casco de su armadura y solo dejó ver una sonrisa rubal se acercó al el suelo organizados en forma de un cuadrado un cubo de cristal pareció se levantó de la nada dejando al fónyx dentro en este que carajos caíste isey se mostró más relajado mientras una sonrisa adornaba su rostro a qué te refieres celestia que se mantenía consciente sentía que tenía las fuerzas suficientes como para burlarse de este con ayuda de runas demoníacas he creado ese cubo de donde no escaparas tonta rubal dio una sonrisa para luego lanzar una lluvia de golpes al cubo intentando destruirlo no te molestes el cubo se hace cada segundo más fuerte y no gracias a mi magia al contrario se hace resistente ya que se está adoptando del maná que expulsa la pelea de Rías con tu hermano el foix dirigió su mirada a la batalla que se deba arriba de ellos efectivamente la cantidad de magia que se desechaba era increíble por parte de Raiser y Rías ahora mirando a la rubia medio muerta en los brazos del castaño dio una sonrisa de hora a oreja es increíble tomar el mana desperdiciada en la batalla para volver más resistente el cubo hecho con sacudió absolutamente todo Raiser estaba 15 metros bajo tierra gracias a un potente golpe de Rías la cual estaba jadeando en el aire sus reservas de magia solo bajaban mientras los del phoenix se restauraban era clara su desventaja pero aún así no estaba dispuesta a rendirse idiota sin tener la intención de dejarlo salir del suelo lanzó cientos de esferas de poder de la destrucción para Raiser preguntó sin esperar respuesta de la pelirroja quien solo desperdiciaba sus reservas mágicas disparando Rías al oír esa voz dejó de lanzar bolas de poder de la destrucción en el lugar donde se suponía que el phoenix se encontraba sepulsado y mirando sobre su hombro lo encontró oh mierda con un golpe en su espada la heredera gremory salió disparada hacia algunos escombros de la academia que se encontraban prendidos en llamas unos segundos pasaron y Rías se liberó de los restos encedidos de la co-academia mandado a volar en todas las direcciones con un pulso mágico Raiser volando con sus alas hacia el rubio con una gran velocidad pudo ver por el rabillo de su ojo la situación como se encontraba Celestia al parecer tenía que no había tiempo para pensar en eso esquivando en su vuelo varias bolas de fuego una aún más grande venía hacia ella deteniéndose en el aire creó una columna de poder de la destrucción que atravesó de lado a lado la gigante bola de llamas una explosión se produjo liberando una nube de humo que le entorpeció la visión a la pelirroja sintiendo en ese le dio golpes en el estómago con su mano libre bocanadas de sangre salían de la boca de la ojía azul pero el foenix se apiado de esta soltándola y dejándola caer en picada al suelo la pelirroja caía al suelo pero alguien la agarró en el aire esta era zona quien ya estaba lista para ayudar rías descansa yo me encargo de el zona dejó a su amiga y rival en un lugar segura la ojía azul estaba más que confundida en serio iba a enfrentarse a raiz ser un demonio de clase suprema a mitad de camino siendo ella un clase alta a inicios de camino ella que se había enfrentado al foix teniendo ya esta el rango de clase suprema a inicios de camino había sido humillada claro está que ya había matado a raiser como cinco veces pero la maldita regeneración del rubio hacia la pelea con este más complicado zona extendió sus alas de demonio volando hacia el rubio ahora delante del phoenix lo encaró zona tengo que admitir que no eres tan hermosa o poderesa como rías y celestia pero aún así puede ser increíble en la cama claro está ¿Qué cierto que a comparación de celestia no soy tan inteligente pero cuando tengo el tiempo suficiente mis planes pueden no igualar a los de esta pero si acerca de un pequeño círculo mágico salió una esfera negras la cual flotó en la mano de la citri ¿Qué es eso? Preguntó Raiser con cierta confusión no tuvo respuesta cuando de la nada sintió como si la esfera negra succionar a su alma apretando fuertemente sus puños volvió a observar el objeto que zona había traído consigo eres un foix por lo cual eres inmortal sellar tu alma es una idea factible así que por eso cree este artefacto que tiene grabado en su interior runas demoníacas dibujadas con maná explicó zona con tranquilidad runas ¿Qué clase de runas? vocifero en confusión grave solo tres runas la de absorción penetración y acumulación junto a piedras mágicas que dotan a estos demás poder tsk maldita gruñorra y ser con una vena apuntó de explotar en su frente no te resistas en segundos tu cuerpo solo será un cascarón vacío dibujar con magia runas era jodidamente complicado y hasta resultaba tedioso para poder completar estos dibujos se necesitaban días por lo complicado que era grabarlos las reservas mágicas también influía pero de menor manera aún así existían personas con increíble talento en magia que eran capaz de dibujar runas en minutos como en el caso de celestia que no me resista no me jodas liberando un pulso mágico zona tuvo que resistir para no salir volando quédate quieto tonto vociferando con molestia hizo crecer en su espalda cuatro tentáculos de agua que tomaron de las extremidades a raiser un quinto tentáculo de agua creció de la espalda de la citri tomando del cuello al rubio te lo vuelvo a repetir es mejor que no te resistas la esfera negra absorbió con más fuerza el alma del phoenix quien se resistía no aún no has ganado raiser que no tenía intenciones de rendirse liberó aún más pulsos mágicos mierda si esto sigue así voy a salir volando pensó esta quien intentaba mantenerse en el aire para sorpresa de son a la esfera en su mano empezó a agrietarse hasta que finalmente y sin mostrar resistencia se hizo pedazos no 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 con preocupación vio como ahora una nube blanca intentaba escapar de su mano rápidamente creó una burbuja de agua que contuvo dentro la nube blanca el cual era la robada mitad del alma del fónyx estúpida los tentáculos de agua se prendieron en fuego antes de desaparecer grrrr tonto a pesar de que mi plan falló no lo hizo del todo he tomado y sellado la mitad de tu alma estás bastante débil y eso lo dice tu piel pálida malnacida apuntado su mano hacia ella lanzó una bola de fuego que zona bloqueó con un círculo mágico de producción riser desapareció y apareció detrás de la pelí negra mandándole a volar con una fuerte patada son a quien fue enterrada dos metros bajo tierra intentaba procesar lo que había ocurrido ciertamente riser perdió la mitad de su alma pero al parecer peleaba como esa patada no pudo matarte o si claro que no zona salió del suelo caliente y con sus alas se mantuvo en el aire procurando estar bastante alejadas del rubio el fónyx en vez de mirar a su enemigo observó la burbuja de agua que mantenía la mitad de su alma solo tengo que quitarte eso no sin esperar respuesta riser apareció adelante de la citria arrebatándole la burbuja de agua aquí está la mitad de mi alma mirando con curiosidad la burbuja azul en su mano pensó en reventarlo dime sona por qué tan asustada le preguntó al ver el rostro pálido de esta devuélveme eso haciendo crecer nuevamente tentáculos de agua en su espalda estos se extendieron en dirección de riser fuera de camino el phoenix lanzó una cortina de llamas que se tragaron los tentáculos de agua el juego se ha acabado eh que demonios al fin maldición en serio fueron las reacciones de todos los presentes en la dimensión de bolsillo donde se desarrolló una gran batalla digna de un rat ingames continuará capítulo 11 información el juego ha terminado la voz de gray fia llamó la atención de todos los presentes en la dimensión de bolsillo de la nada todo en su alrededor empezó a caer a pedazos ilusorios y cuando eso sucedió isei con celestia en sus brazos rías sona raiser y rubal estuvieron en medio de una habitación todos miraron a su alrededor encontrándose con los patriarcas gremory foix citri y la maous era falle leviatán y que miraba seriamente a cierto peli negro rubal sudó frío con tantas personas en el lugar no podrían hacer nada y menos si se trataba líderes de clanes los cuales estaban a su nivel sumándole que estaba la misma maous era falle leviatán simplemente no podía hacer nada siendo ella más fuerte que el belords si mi señor el mencionado camino hasta estar en el medio de todos de un momento a otro el demonio cayó arrodillado mientras su cuerpo era deformado rubal tomó del brazo de su hermano el cual no entendía nada y extendió sus alas de fuego tuvo la intención de escapar con riser pero esto la maou no lo permitió encerrando a estos en una esfera de hielo los dos hermanos sintieron un frío inmenso que congelaba sus pulmones volviendo una agonía el solo respirar las alas de fuego de rubal se volvieron menos prominentes antes de apagarse lo siento pero no puedo permitir eso será falla camino hacia la esfera de hielo que había creado para mantener a los hermanos ma maldita riser sintió como un frío congeleba su cuerpo un super demonio a mitad de camino como lo era ser falla increíblemente superior a uno que apenas había engrasado en el campo de super demonio algunos días como en el caso de rubal riser siendo de clase suprema a mitad no podía esperar siquiera luchar unos minutos con alguien claramente superior a él como lo era la mau déjalos ir una distorsionada voz congeló las piernas de isey que había descartado su armadura era bellwords quien ahora era un monstruo de cuatro metros sacado de tus peores pesadillas no molestes con seriedad pocas veces vistas en la mau serafall congeló las piernas del monstruo en que se había convertido bellwords inmovilizándolo venelana sama lady phoenix sama y mamá pueden encargarse de él pidió amablemente la peli negra las tres patriarcas solo dieron una sonrisa caminando hacia la hora monstruo apuntaron sus manos hacia él tres círculos mágicos con el emblema gremory phoenix y citri liberaron poderosos ataques que desintegraron por completo a bellwords alguien entró en la habitación era más ni menos que el ma lucifer quien se mostraba sereno y el ataque terrorista la pregunta de lord phoenix quien se mostraba imperturbable hizo que sir fches diera una sonrisa tranquilizadora todo está bajo control los terroristas se retiran veo que ustedes también llevan todo bien ni y sama donde están mis sirvientes porque no vienen conmigo se están encargando de algunos terroristas restes dijo con tranquilidad que como se encuentran nadie está herido verdad no te preocupes rías están bien los envía al campo de batalla esperó eso sintió casi la misma angustia que su amiga en jajaja con risitas nerviosas y rascándose la nuca sirv se sintió nervioso suspiro cansado que se le puede hacer celestia se bajó de los brazos de isey quien ni le dio importancia al estar observando en la esfera de hielo arroba al y arraiser fijamente tiene razón celestia sama aunque siempre la tiene greifia entró en la habitación parándose al lado de su esposo supongo que es verdad celestia se rasco la parte trasera de su cabeza fuera de bromas que haremos con esos dos ceoticus ahora más tranquilo observó a riser y a rubal quienes mostraban enojó e impotencia que quiere decir gremor y sama pues es obvio que vendrán conmigo después de todos son mis hijos lo acaso piensan que tienen algo que ver con el ataque terrorista lord phoenix se sentía enojado al ver como sus hijos los ponían como sospechosos lo siento pero la capital de lilit ha sufrido un ataque terrorista que aparentemente ha dejado muchos daños rubal entró a la batalla el cual era asunto de su hijo riser y de paso trajo de los clanes más prestigiosos del inframundo lo entido si trisama pero siguen siendo mis hijos en verdad es que no son sus hijos y se despegó la vista de los traidores y se digno a hablar son sus hijos pero de otra realidad alterna el castaño sacó de su bolsillo una hoja de papel que tenía dibujada un círculo mágico celestia puedes usar algo de tu magia aquí pidió el ojimiel que tenía una expresión seria esta asintió y tocando con su dedo índice la hoja hizo que el círculo mágico dibujada en esta brillará interesante una hoja de papel simple que tiene dibujado un círculo mágico de invitación grecia susurró pero al parecer ella sola no estaba intrigada por eso lady foix citri y venerada se encontraban igualmente interesadas en esto que un simple humano suspiré y se atreviera a hacer algo sumamente complicado y complejo con un simple lápiz fue interesante celestia se apartó e se dejó la hoja de papel en el piso de la habitación el dibujo se convirtió en un círculo mágico real donde salió el verdadero raiser y rubal estos cayeron al pero quién eres tú se la falla se adelantó a la pregunta que todos querían hacer a excepción de celestia quien ya no le interesaba eso rías y son atragaron saliva y sintieron como si el alma saliera de sus cuerpos el recordar lo que le hicieron hizo que sintieran un escalofrío yo no soy de este mundo esas palabras confundieron a las dos amigas que parpadearon a no más poder como que no perteneces a este mundo sir se puso serio el saber la existencia de nuevas realidades era algo inimaginable así es vengo del mundo de donde esos dos provienen en pocas palabras no pertenezco a esta realidad que ellos llaman código 009 explicó y se dándoles una rápida mirada a los dos hermanos en pocas palabras eres nuestro enemigo rías dio un paso adelante ya sabiendo que él no es aquel y se podía estar tranquila al contrario soy su alido aunque no del todo fui enviado a este mundo a protegerlo del lugar donde provengo más pruebas para desconfiar de ti dime por qué ayudarías a un mundo de donde no provienes para protegerlo del tuyo cada palabra que salía de la boca de ría solo hacía enojar a isei fui traicionado en mi dimensión las personas que amaba y quería me asesinaron por eso quiero venganza y de paso podría ayudar a que no acaben esta realidad patrañas seguro y solo quieres engañarnos además como un humano sería el héroe de esta dimensión la pelirroja no iba a creer en las palabras de alguien que venía de otro lugar ah y acaso piensas que no lo sé rías gremory tú junto a sona asesinaron a mi yo de esta dimensión le arrebataron su sacret gear y se la entregaste a tu ahora peón la acusación del castaño hizo que sir ches y ser falle se enojaran sotan nunca haría algo así acusar a mi hermana de esa manera es ofensivo para mi personas ir ches y ser falle rechazaron toda acusación al instante que sus queridas hermanas hicieran algo tan cruel era inimaginable las dos amigas sudaban a mares y rías maldijo el solo seguir molestando a isey pero ahora viendo que nadie les creía las alivió es verdad pero si no quieren creerme como gusten sigan pensando que sus hermanas son unas santas palomas isey se sentó en uno de los sofás en la habitación los maus solo miraban con duda a sus hermanas pero creyendo fehacientemente que ellas eran inocentes a todo esto que pasará con el compromiso preguntó celestia se cancela viendo en el momento en que estamos donde estamos enterados que tenemos enemigos no solo dimensionales sino también terroristas no es momento de pensar en bodas Lord cuáles son sus objetivos sir preguntó con seriedad pues si es el enviado a proteger este mundo es fácil de suponer que quieren una guerra o conquistar esta realidad como en películas de fantasía dijo celestia y se ya sintió en confirmación de lo dicho por la demonio real gris y ahora observando de nueva cuenta al dúo de hermanos que estaban dentro de la esfera de hielo entrecerró sus ojos no sé con exactitud si alguien llega a esta realidad y aún peor si llegarán personas que no conozco sería muy difícil para mí saber quién es el farsante terminó de resolver todas las dudas del mago esto pinta peor que una guerra de facciones si tenemos enemigos de otro lugar que no son esta galaxia por decirlo así es imposible anticipar un ataque o contra atacar de alguna manera en resumen tenemos las de perder ceoticus se encuentraba preocupado sin conocer al enemigo o sus armas sería imposible para ellos ganar si nos encontramos solos perderemos celestia tomó lugar en esta conversación y pensativa no sabía si algo así podría funcionar a qué te refieres preguntó lord citri solo es una recomendación ustedes son los que deciden si hacer algo así recomiendo formar una alianza con los ángeles y caídos para eso deberíamos firmar una reunión de paz eso es absurdo firmar un acuerdo de paz con ángeles y caídos tenemos una guerra de miles de años son a no le pareció para nada la idea de la real gris firmar un acuerdo de paz y luego realizar una alianza con tus peores estar por decirlo así esta dimensión es obvio que nos van a tomar como unos locos esta vez fue rías la que habló acaso tienen otra buena idea se dice que si no puedes con el enemigo únetele además si logramos una alianza con los ángeles y caídos junto a otras mitologías podríamos también defendernos del nuevo grupo terrorista celestia ahora observaba al dúo de kazama pidió celestia ¿estás seguras que esa sería la única salvación? preguntó serio sir chef quien miraba a los ojos a la rubia efectivamente funcionará no se preocupe ni se intentó tranquilizar a todos con sus plavaras ¿a qué te refieres? Lord Phoenix sintió confundidos por las palabras del castaño tal vez esta sea un realidad alternativa a mi mundo pero aún así no cambian las cosas del todo muchos de los eventos que viví se vuelvan a repetir, en resumen, sé lo que sucederá en el futuro afirmó y explicó. ¿Y eso qué tiene que ver con lo dicho por Celestia Chan? Esta vez fue la Mao Zerafaya la que quería que sus dudas fueran respondidas. En mi mundo, hubo una reunión de paz entre las tres facciones del cristianismo, fue todo un éxito, tiempo después, hicieron una alianza para derrocar al mismo grupo terrorista que apareció en esta realidad ¿tú sabes del grupo terrorista que atacó? Benelana se encontraba seria, el humano sabía de cosas que ellos simplemente desconocían. Ciertamente, se hacen llamarla la Chaos Brigade, también conocido como el Ejército del Desastre, es una organización que consta de múltiples razas. Demonios, ángeles caídos, seres humanos que son descendientes de los héroes legendarios o mitológicos y algunos ángeles de alas blancas la información de Issei hizo que Sirfches apretara sus puños. Otra vez ese ángel caído dando problemas lo dicho por el Mao hizo que todos se pusieran serio. Esta vez el no es el líder, se lo cedió a Opis, la diosa dragona del infinito Sirfches se puso blanco como un fantasma al procesar lo que había dicho el castaño. Uno de los dioses dragones es líder de la Chaos Brigade. Sorprendido, nadie se esperó algo así. Vaya, tenemos de enemigo un dios dragón, esto pinta nada bueno Celeste y arrasco su cabeza. Lo que se podría considerar peor, es la unión de la Chaos Brigade con otras facciones comentó el O'Himiel. ¿A qué te refieres? La facción de los antiguos Mao. Es la mayor facción de la Brigada del Caos que consiste en demonios que son descendientes de los originales reyes demonio. Belzebub, Lucifer, Asmodeo y Leviatán. Son el único grupo de demonios que se resisten a utilizar las Evil Piece, ya que ellos creen que son una desgracia para los demonios porque reencarnan humanos y otras razas. También están en contra del sistema actual de los demonios, y ellos tratan de cambiarlo tratando de derrocarlos a ustedes, los cuatro reyes demonios actuales. Los dirigentes de esta vieja facción son Cateria, Leviatán, Creuseré y Asmodeo y Shalva Belzebú Seraphael, Sirfches y los Patriarcas Foix, Gremor y Citri no supieron qué decir. Ellos sabían de antemano que los descendientes de los reyes demonios originales estaban vivos, pero que intentarán asesinarlos. Los siguientes son la facción de los héroes. Es la segunda facción más grande dentro de la Brigada Caos que es dirigida por Cao Cao, el descendiente de Cao Cao. Se trata de una facción de la Brigada Caos que está aliado con Hades, el dios del reino de los muertos, y también es la facción más peligroso de la Brigada Caos por sus miembros siendo estos poseedores de Sacret Gear, Espadas Santas barra Demoníacas y Longinus espera un segundo. Hades. Hades está aliado de alguna manera con los terroristas. Incrédulo como todos los demás, Ceoticus sentía que su mandíbula caería al piso. Ayuda a la facción del viejo Satán y la facción del héroe de Caos Brigade detrás de escena en un plan para destruir a los demonios y los ángeles caídos, dirigiendo una legión de Grim Rappers. Los ve a todos ustedes como seres innecesarios en el mundo y el inframundo, explicó Issei eliminando todas las dudas que tenían. Entonces nos está traicionando para tomar completo control del inframundo dijo para sí misma Greifia. Ese maldito. ¿Cómo se atrave? La otra facción es Clipot. Es una organización que se encuentra bajo el mando de Rizebim Liban Lucifer, siendo su finalidad principal la de invadir otros mundos usando a los dragones malignos. Para lograr con su objetivo, necesitan derrotar al Gran Rojo que protege la brecha dimensional. Issei entrecerró sus ojos por sus propias palabras. Rizebim, ese idiota. Los susurros de Sirfches estaban cargados con enojo, apretando sus puños. ¿Piensas lo mismo que yo? Celestia observó a Issei, este solo asintió, ya venía pensando eso desde hace años. La mente maestra en la invasión de mi mundo a este, fue claramente Rizebim, después de todo es su objetivo dijo lo que la rubia pensaba. Además, si ya pueden viajar entre dimensiones es muy posible de que hagan vencido, Celestia no terminó su oración, y en cambio Issei lo hizo a Gran Rojo. Esos malditos. El castaño se paró del sofá donde se encontraba sentado, y observando a los hermanos dentro de la esfera de hielo, les hizo una pregunta. ¿Cómo carajos vencieron a Gran Rojo? Respondan. ¿Por qué crees que te diríamos algo como eso? Joudo Issei Rubal con sus palabras hizo enojar al castaño por solo ser llamado con ese asqueroso apellido. ¿Ese maldito de Rito tuvo que ver con algo cierto? Rito. ¿Mi peón? Rías quedó confundida al oír el nombre de su sirvierte. En mi mundo él fue mi hermano, me traicionó, asesinándome en el proceso Issei apretó sus puños, el solo recordar eso lo enfurecía. Bueno, adivinaste, no veo ningún problema en contártelo, después de todo no creo que te guste lo que te diré Rubal sonrió con diversión. El ojimiel frunció su ceño, ¿a qué se refería? Definitivamente quería respuestas. Joudo Rito absorbió los poderes de Gran Rojo, de hecho, el dios dragón hace parte de él, en pocas palabras, es su fin el claro tono burlón del Phoenix no molesto al cataño, el cual estaba en shock. ¿Absorber el poder de Gran Rojo? O sea, ¿tiene su carne y sangre? Pues era la única forma lógica de que pudiera su hermano hacer tal cosa, pero ¿cómo hicieron para hacer algo así? Todo era preocupante, tener como enemigo a alguien que tuviera el mismísimo nivel del ser más fuerte era una grandísima desventaja. Oh mierda, esto no se oye para nada bien, susurró audiblemente la guerra al gris. Issei entraba a la mansión que era su nuevo hogar, al entrar se encontró con su madre Karen, la cual, lo miraba angustiada. Issei. ¿Estás bien? ¿Por qué no llegaste esta noche a dormir? ¿Qué te pasó? Tienes la ropa quemada. No pasa nada, en serio, solo estaba ocupado matando seres malvados mintió parcialmente, no era una mentira cuando le dijo que se encontraba cazando monstruos de no muy buen corazón. Susupiró de alivio, menos mal, me voy a mi habitación, tengo sueño pero y la cena no terminó muy bien cuando Issei ya había subido a su cuarto. Al día siguiente, el castaño se dirigía en su Lamborghini a la academia Kuo, se le veía pensativo, aunque no pasó mucho cuando llegó a su destino. Estudiantes entraban a la gran academia, viendo pasar un elegante autodeportivo muchos hombres tuvieron celos, mientras que por parte de las chicas al ver que se trataba del acuesto ojimiel sintieron sus corazones later. Las horas transcurrían con normalidad en aula de clase del castaño, se encontraba mirando a cierta rubia monja, la cual se percató de su mirada, dedicándole a este una gran sonrisa. Tengo ganas de vomitar. Ja ja ja. No te preocupes, puedes vaciar tu estómago no puedo hacer eso a la vista de todos lagartijas subdesarrollada la campana del descansoso no, pero antes de que alguien saliera entró Vicky, el caballero de Celestia Raluís. Muchas mujeres observaron al pelo negro con corazones en sus ojos, y viendo como este se acercaba al guapo castaño, muchas babearon al ver a los dos juntos. La presidenta Celestia lo busca Vicky, no miraba de buena y de mala manera a Issei, pero ya le estaba incomodado que este pasará mucho tiempo con la rubia. Lo siento, pero no quiero irse negó. Sabía que ibas a decir eso alguien entró al salón, esta era Celestia que se encontraba de brazos cruzados caminando hacia Issei. Vaya, llegaste el ojimiel no se esperó la llegada del ademonio, y ciertamente tuvo curiosidad por saber que era lo que quería. Ahora mismo, en el club con su rostro a centímetros del de Issei, Celestia no notó la molestia de su caballero. Ya en el club sobrenatural, las piezas de la rubia dejaron a solas a su presidenta con el humano. ¿Y ahora? Preguntó Issei esperando lo que sea fuera a decir Celestia. ¿Puedo preguntarte, por qué hechos se dieron la reunión de paz en tu mundo? Celestia desde hace unos días tenía un mal presentimiento, había escuchado rumores de que el Vaticano estaba ejerciendo misiones secretas. Entiendo tu punto, si lo que quieres saber qué pasará en unas semanas te lo diré. Cocaviel, un cadre de los ángeles caídos, ha o habrá robado los fragmentos de Excalibur que se encuentran en el Vaticano, luego atacará territorio de demonio con el objetivo de matar a herederas de clanes y principalmente a la Gremor y Citri. Su objetivo es crear una guerra ¿no? Efectivamente, afortunadamente en mi mundo logramos detenerlo y por esos hechos la reunión de paz se llevó a cabo, con el fin de evitar más y más guerras de faciones entonces mi plan de crear un reunión de paz es efectiva. Posiblemente, aunque para hacer una alianza es mucho más complicado, aunque en mi mundo se logró, no fue de la noche a la mañana, y claramente necesitamos aliarnos lo más rápido posible entonces ¿por qué no aceleramos los eventos? La propuesta de Celestia levantó una ceja en Issei. ¿A qué te refieres? Ya hay rumores de que el Vaticano anda en una misión secreta, sin duda ya ha sido cocaviel el causante entonces ¿qué propones? Si le damos vía libre, en la primera oportunidad que tenga nos atacará, si ya tiene las Excalibur sin duda estará pensando en cómo acorralarnos. Hay que sacarlo de su escondite tienes razón, no había pensado en eso antes. Si lo sacamos de donde está, nosotros lo acorralaremos primero ante que lo haga con nosotros, o mejor dicho, con ustedes. Pero eso sí, quiero dejar algo en claro, yo no me involucraré en pelas, por lo cual, se encargan de él Issei se levantó del asiento donde se encontraba sentado, para caminar a la puerta. Aunque creo que todo eso no será necesario, si lo es, sería como en un plan B el castaño se detuvo y volteó a ver al ademonio. Los líderes de las faciones tendrán un encuentro esta noche en el club del ocultismo. La información de Celestia causó que Issei se sorprenderá. ¿Cómo? Pero es imposible que todo eso haya sucedido en sólo un día. El ojimiel no sabía qué pensar de la rapidez en la que había sucedido todo, sólo ayer les informó de todo lo que sucederá. Sirfches envió una carta a Mishael, el overlord del cielo y a Azazel, el líder de los caídos para poder acordar una futura reunión de paz, si todo sale bien en las negociaciones, habrá un acuerdo para hacer dicha reunión en unos días entiendo, yo tendré que estar en esa reunión. Para nada, es sólo una negociación para acordar una reunión de paz en unos días, en pocas palabras, no tienes nada que ver en las negociaciones, aclaró toda duda del castaño. Fin del capítulo.